Hicimos el trabajo, eliminamos el delito Billy no era un delincuente, una baja de guerra, una pérdida aceptable ¿Aceptable? Me convencí a mí mismo de que estábamos mejorando las cosas Pero no es así Ya no puedo hacer esto Se acabó ¿Quieres morirte? Esto no se puede acabar Tal vez no para ti Adiós, Hal No te puedes ir Barry, no me hagas hacer esto ¿Qué? ¿Rápido? No me diste opción, Hal ¡Ey! ¿Qué le haces al señor jefe? ¡Rondy aplastará a Rojito! Ni siquiera lo intentes, Rondy Nunca me gustaron mucho los zombies Hora de un desvío Los que reuní aquí son la élite Los soldados más capacitados y valientes de este planeta La de ustedes es una misión heroica Una misión que requiere que trasciendan su humanidad Que personifica los principios más altos de la Tierra Uno Obediencia Orden Control Pero aquellos que desafíen los mandos del Alto Consejero Serán ejecutados sin reparo o vacilación Al tipo le encanta su propia voz ¡Atención, pelotón! ¡Fórmense! Yo no Muy bien, Sinestro Basta de charla Sí ¡Ya basta! Deserción, Flash Mal momento, ¿no te parece? Tienes razón Tendría que haberlo hecho antes No puedo dejarte ahí tirado A prevenir a los insurgentes ¿Qué te parece, pajarita? ¿Perfecta como siempre? No puede ser, Oli ¿Eres tú? De carne y hueso ¿Dónde está Batman? ¡Mi Batman! Anda por ahí No siendo un asesino Por favor, Oli Sabes que no puedes darme No era mi intención Tienes que pensar rápido Para ser rápido Suficiente, Oli Yo estoy de tu lado Necesito que me escuches Necesito que me escuches